¡Suscríbete al canal! Porque sigues lo que dictamino Tienes vitamina C Y yo sé ser Un ser lastivo ¡Estás equivocado! Soy un cantautor Tengo el don de la palabra Soy un dictador Y tú lo único que haces Es preguntarle al profesor El dictado Tú eres un cantautor diferente Aunque te falta un don suficiente Te falta furor en los dientes Y yo soy el flúor del detergente Y yo soy fluorescente Te ha faltado decir esa Te ha fallado la mente Intenta enlazarla a la siguiente Soy un hombre cambiante Y tú un sirviente Última No Yo soy un simbionce Un día él es elefante Y al otro eres serpiente Cuando cambias tanto de mente Y de gente La gente te ve como un indigente mentalmente Tiempo ¡Aplausos! Chicos Vamos a ver quién se lleva el primer punto Jurado Me lo decís en 3, 2, 1 Segreyes Un aplauso para Yogo Que ha hecho la puta madre también En 3, 2, 1 ¡Tiempo! Yo hasta el vuelo Loco, loco, loco vuelo Por eso me parece loco Que ya no hay miedo Hablando de rappers Hablando de batalleros No sabía que lleva zapatos Todo tu ego Mi ego no lleva zapatos Y tu nombre está en mi suela Porque yo me desacato Tú eres mi juguete Porque te trato como quiero Pero siempre te dejo en el mismo saco En el mismo saco Y a quien te reintegra Quieren competirte la niña Y te lo celebra Mírate en la suela Puto parguela Que llevará Sandy Y eso que te tiene una ninja negra ¡Sí! ¿Tienes una ninja negra? Mis rimas Hasta ni yo propio las celebra ¿Sabes por qué? Porque allí los argumentales Que no sigues Pero hay agujas Que no se enhebran Loco ¿Saben lo que pasa? Que esto es combate Y a mí me gusta entrar Soltarte sangre Tú En Estados Unidos No serías rapper Serías delegado De una clase de debate Por eso le doy la vuelta al combate Porque Yobo está haciendo gestos por detrás Y yo lo que quiero decir Lo digo aquí delante ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Vale, vale, vale! Se ha puesto dura la cosa ¡Chicos! ¿Cómo de duda? Jurado Jurado En tres Dos Uno ¡Sera y lleva Plama! En tres Dos Uno ¡Tiempo! Llama nada Mi novia tirada Y ya no me llama nada Tengo otra bala Y tú eres un bala clava El que clava escalas Escala Hasta ver y hundir tu mirada ¿Sabes lo que pasa? Y lo que no soporto ¿Cómo puedes decir Que haces freestyle libre Empezando con la palabra de otro? Yo no hago cabos Loco Soy un cabo Que lo corto ¡Vale! No me llegas ni al empate ¿Me vas a hablar de freestyle Después de decir la del debate? Sí Se la cree él, 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 él Lo cuento con los dedos Y un saque No, pero ¿cuál es el problema? El buen estratega Cambia la batalla Según el empleo Loco Yo soy los que no superan ¿Quieres volver a la de antes? Entonces mira mi suela Ya no es lo que antes fuera Soy rencor Y un diamante Fuera Tú tienes un amante Y no quiere llamarte fiera ¿Sabes una cosa en realidad? Porque no puedes hacer nada Estoy elevado al cubo Le estoy dando duro Yo siempre dije la verdad Al final ¿Quién se mantuvo? ¡Tiempo! ¡Ruido! ¡Vale, vale, vale! Vamos a ver Nos estamos jugando Ir a la final ¿Eh? ¡Jurado! ¡Vamos allá! En 3, 2, 1 Se la lleva Segreyes El equipo ya de Segreyes pasa ¡Vamos allá!